Inmediato, el programa de esta noche, y vamos a partir hablando de la pelea del siglo. ¿Vieron la pelea del sábado, no? ¡Paqueado! Floyd Mayweather contra Manny Paqueado, ganó Mayweather, era predecible, todo el mundo lo sabía. Pero la grasa está en las polémicas de Mayweather, porque Mayweather es un personaje tremendamente controversial. O sea, tenían este estadio en Las Vegas completamente repleto. Se embolsaron, ¿qué chiquita? Se embolsaron 72 millones de dólares en recaudación de 16 mil tickets. O sea, estamos hablando de 44 mil millones de pesos. Solo con la entrada cortada, nada más. Solo con la entrada cortada. Ah, pues está guapo. Olvídate lo que se le da en la puerta. Lo que le cayó a ellos, guapo. Y este gallo tiene una gracia porque es como el dueño del negocio, ¿caché? Se acabó de... Ah, vale, las 240 millones. Olvídate. No, es el dueño del negocio. Ahora, entonces, Floyd Mayweather es como un personaje exento y que se compra auto en una noche. Es putero, güey. Es putero. Es de esos. Y esta noche, amigos, miren, estaremos las polémicas de Floyd Mayweather. ¿Qué es Floyd Mayweather? Probablemente lo ha escuchado mucho, este compadre, el afroamericano. Y vamos a comenzar por la primera. Mira, atención con lo siguiente. A ver. Este tipo, en Atlanta, se mandó a la fiesta. Un día despertó y dijo, hoy me lanzo. Repito, hoy me lanzo. ¿Y sabés qué? Arrendó una discoteca, la Velvet Room de Atlanta, y se gastó 30,5 millones de pesos. ¿En una noche? ¿En una noche? ¿En una pasada? Bueno. En chiquillas que están ahí en la foto, en copete para los amigos, en... ¡Pero ser amigo, ey! Pero ¿sabés qué? Eso es como para nosotros gastarnos 5 lucas en una noche. ¿Caché? No es un exceso, pú. Es claro, es un exceso. Es como, wow, anoche salí a carriar y me eché 3 lucas. ¡Uy, qué perdió! ¡Me dolió! Oye, yo he carreteado con mina así, pero mala la mina. Es que está su puesto. Porque es todo, paga lo que puede. Es que en un momento de la fiesta, lo que hacen es, desde el cielo, agarran los billetes, pa, 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 se los tiraban y la gente como que, bueno, algunas se tiraban de cabeza al piso. Yo no sé si en Chile se tira el pata, ¿qué pasa? Igual eso es difícil porque... Tírala, a ver. Tú la tiraste ahora y yo pienso así como... Como que está ahí, como que ahí, como que ahí, como que ahí, como que está ahí, que ahí, como que ahí. En Cuba, ¿qué es lo que pareció, por ejemplo? Mira, en Cuba cuando uno está aislando y se te cae la moneda o algo, tira, 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 tira. ¡Vame, vame, vame! Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Y a uno disimulando así como que no te voy a tirar al piso, como los... ¿Cómo es? Me coge lo medio, al medio, al medio, al medio, y recoge, me coge, me coge, me coge, me coge, Se va para YouTube esto. ¿Qué haces tú ahí abajo? ¿Cómo se llama eso? Es recoger el medio. ¿Recoger el medio? El medio es como la peseta, es como un 100 pesos. El medio, diente con el que me ha hecho. Es que la melle es cuatro. ¡Cámate! ¡Cámate! Eso, eso, con esa música. ¡Recoja, recoja! Pero esto es como de puticlub. ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡No, cambia, cambia! ¿Qué es como se hace en Chile? ¡Ay, no, bueno ya! ¡Y en Chile es así! ¡Tira plata y en Chile se lo dice! ¡No, eso es poco digno! ¡Es mío, al pollo! ¡Eso es poco digno! ¡Nosotros somos criados! ¡Dámate, pues si bailan así, son las minitas que te bailan! Olvídate. ¡Ay, me gané una! Esta es una de las tantas polémicas que tiene Floyd Maduena. Por ejemplo, esta tiene que ir ya con el carrete. Pero también en lo deportivo. Fíjese que el año 2011 disputó el título contra Ortiz. Y pasó, pasó de todo. Mira, tenemos algunas virágiles para apoyar esta conversación. Y ojo, porque en este momento, lo que hace Mayweather es bien claro. Porque Ortiz, que estaba con pantalón blanco, le da un cabezazo, bueno, tremendamente certero. ¡Eso no se puede! Mayweather se pone a alegar y me dice, ¿cómo me pegáis? Y Ortiz le pide disculpas. Le da un beso, le dice, ya pasó, quedó ahí. Mayweather en su rincón. El referee le quita el punto y le avisa a todos los jueces que lo cabeceó, entonces le quiten el punto. Y fíjate en lo siguiente. ¿Ya sacaron guantes? Hay una reconvención. Mayweather se queda en un rincón. Y atención ahora, mira, ojo a lo que hace. ¡Pum! ¡Listo! ¡Malete, guapo, weón! Ortiz le hiciera las disculpas. Mira, viene el cabezazo, viene la historia de las disculpas, como cuando en el fútbol le caen una patada, el comparece, perdón, 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 y mientras está diciendo perdón, 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 ¡Tah! Te caen con todo. Entonces hay que decir, Mayweather como que sea buena de alguna manera con Ortiz. Así la pena. El árbitro avisa, que le da un frentazo, que le pide disculpas, le quita el punto. Y míralo, ya se hace Mayweather. Ahí se pide disculpas nuevamente. Segunda pide disculpas. Y cuando el árbitro reanúa la pelea, Ortiz va y le extiende el... Como que cualquier segundo perdido. Como que Ortiz pide o el fondo, nunca puede bajar la guardia. Esto vale, pero en la vida. Si una mía en una discoteca te dice, te tiene una piscola, y después va y te tiene disculpas, ¿qué así? Le saco la chucha a la guardana. ¡Ya! ¿Se va a caer la menor duda? ¡Claro! Es que la guardana es de Guantánamo. Es que no es por ser violenta, pero es que me tiene que tirar una guardana. ¿Qué me tiene que estar tirando, Topete? Igual depende de quién es vos. ¿Sí? ¿No? Sí, porque si la cacháis, por ejemplo, si es la ex de tu futuro marido. Sí, vos. Ahí sí. Ya, pues ahí sí. Sí, pues ahí te va como más caliente. Y tú decís, esta trae historia detrás. Por eso me tengo que pensar. Si una Kenchu, que Kenchucha la conoce, es lo mismo. ¡Exacto! Como que uno dice como... ¡Ya, ok! Una Kenchu. Una Kenchu. Una Kenchucha. ¡Buena! ¿La conoce? Una nueva palabra. Sí, depende de quién es también. Pero aquí... Ahora, ojo, porque en el fútbol, por ejemplo, pasa mucho. Que te agarrás ahí y todo queda en la cancha y queda todo bien ahí. Pero a veces la cosa va con color y termina mal. Si la pelota sigue en juego, han hecho goles en la misma naturaleza. ¡Felma de Cuidado, pal! Y para adentro. ¡Felma, güey! El hombre de la polémica. El hombre del momento. Multimillonario en dólares. Además, que estamos puentos de retiro. Dice que se va a ir y que va a ser con toda la pata del mundo. Estuvo en la cárcel. ¿Usted dice qué? ¿Un deportista de élite en la cárcel? ¿Sí? ¿Por qué? Oye, un... Le pegó a la madre de tres de sus hijos. ¿Voxeando a su mujer? Un señorito. Sí, claro. El tipo estaba ahí. ¿Por una? Ahora, la gracia es que el tipo le pegó no solo a su mujer en aquel entonces, sino que no quedó a la justicia. Y tú dirías, pero ¿por qué? ¿Golpe al mentón al sistema judicial? ¿Al sistema judicial? Personas que burlan la justicia. La fiscalía. La fiscalía, los abogados, creyentes, todos desesperados. ¿Por qué? Porque este compadre agredió a su pareja, que era la madre de tres de sus hijos, y este compadre, resulta que le salió una condena. La condena dictaminaba que Floyd Mayweather tenía que ir precioso. Y resulta que, como tenía una pelea tremendamente importante... Disputaba un título. Disputaba un título. Y eso generaba alrededor de entre 10 y 15 millones de dólares de aquel entonces en movimiento plata. Entonces, todo el aparataje del boxeo empezó a movilizarse y movilizó a la justicia. ¿Para qué? Para que el tipo tuviera que retrasar su ingreso a la cárcel y entrar a... Y pudiera pelear. O sea, yo sé qué pasa con los poderosos en Chile y el mundo. Yo sé que, no tengo idea, grandes empresarios movilizan todo esto para generar algún tipo de arreglo. Pero un boxeador, que para que vaya a pelear, moviliza toda la justicia, es un golpe... Para que vean la plata que se mueve. Una vez me pasaron un cuarto en Casa Blanca y el juez, weón, que llegó en su Mercedes P, que todos conocen, me dijo, ya, pero para después del 18, para que vaya la fiesta... ¡Ah! Un tipo de acertucia latina, un queridísimo en el mundo y todo. Yo lo conocí en vivo y en directo. ¿La me lo conocí en vivo y en serio? ¿Quieres que me cuente un poco esa historia? Pero antes, vamos a la polémica. Fíjate que este tipo disputó en la pelea. Al Oscar de la Hoya, de ascendencia mexicana. El embajador de su cultura. Fue y Magüer decide entrar con gorro de charro, colores mexicanos. ¡Hueviando! ¡Mentira! ¡Hueviando! ¡Pero riéndose! ¡Y todos los mexicanos! ¡Mira! ¡Así se presentó! ¡Ah, pero sí hubo! ¡Mira el color de su pantalón! ¡La mata! ¡Así ingresó! No podía entrar en pesadito, weón, desgraciado. ¡Ay, con música! Lo querid, weón, está ahí, weón. Esto es como para derrotar, como para derrotar moralmente al adversario, ¿cierto? ¡Lo mataste, weón! ¡Lo mataste! ¿Cachai? Entonces, tú decís, ¿qué le pasa a este gallo? ¿Por qué hace todo esto? Claro, porque le gusta provocar, le gusta generar la tensión en el público, le gusta reírse del contrincante. Le hace al mule, ¿eh? Y no solo es, ¿cachai? Sino que vestido, por ejemplo, con todo su team, todo su equipo, está vestido de mexicanos. ¿Te equivocó? Te burlarías de una nación, finalmente. Te burlarías de una cultura. Yo, de ahí una nación de la cual no me burlaría, no me metería con la mafia mexicana. No, no, no. ¿Cachai? No como hoy día que se burla de los celtas. No, 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 no. Pero la May lo hace a propósito porque se burla de los celtas. Ojo, porque hay un mito respecto a Floyd McWare. Dicen que Floyd McWare anda siempre con plata en efectivo, pero no como con dos lucas, tres lucas, cinco lucas. Anda con un millón de dólares en efectivo. Es verdad, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible con cinco o con un millón de dólares? ¿Cómo puede ir? Yo no. Estuvo en ridículo en el original. Este es el video, mira. Se ríe. Se ríe. ¿De verdad lo tienes? Mira. Es verdad, es como que el conductor queda dentro. Oye, tráeme el bolso. Ay, no, güey. Dime eso. Lo saca ahí. Espérate. No, qué maletín. Como una mochila si para el colegio. Mira, mira, mira. Un millón de dólares. Qué carajo. Por si no tinta algo, por si se entusiasma con algo. Claro, porque sí, le viene a buscar piso, güey. Mira. Yo quiero un güey ver así. Se pasó. Se pasó. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Bueno, es que no me crees ya, güey. Nadie. Nadie. Es una excentricidad única de él. Dios no había visto, o por lo menos, no se sabía de nadie que anduviera con un millón de dólares en el bolsillo. Ahora, si lo van a cogotear de lo mismo, que te sacan las chuchas. Escúchame la guietera. Vamos. Yo ando con el puro chorito. Respira, de nuevo. Ahí, salte. ¡Ay, qué lindo, May! Mira, mira. ¡Qué bonito! Y les cuento algo, ojo, que mi chorito muerde. ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste? Yo sabía, tiene dientes. Yo tenía una pulgola que tenía frenillo. La misma, con frenillo, lo mía. Yo tuve frenillo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, Alison? Te tengo... ...para comprar a todos. Ahí. Cinco. Veinticinco, Lucas. Ya, igual paltona. El maestro va a ser sombrero. ¡Uy! Camila, suardo. ¿Con cuánto le dan ahí? ¡Ay, que justo me he preparado por el Día del Trabajador! ¿Qué onda? ¡Ay, elástico! ¿Qué son de ríes? ¿Qué son de ríes? ¿Qué son de ríes? ¿Qué son de ríes? Cuatro, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Oye! ¡Anda como los verduneros! ¡Veinte! ¡Aguante! ¡Veinte, veinte! Mariana, en la gitana. ¡Oigale! ¿Vamos comer? ¿Vamos comer? Tengo que pagar el peaje. Ya, pero ¿por qué se me andan con tanta plata? ¿Qué? ¿Por qué andan con tanta plata? Porque tengo que pagar peaje para ir a mi casa. Ya, pero no, no, si es Luca peaje. ¿Y por qué es viña? Y porque si de repente me atiento con algo, ya pasa así nomás. La Floyd Mayweather del equipo. Te alzaste. Te da mi plata. Pero tú vayas a Temuco todos los días. Sí, claro. Oye, pueden andar con efectivo. Ahora sí, la gente me va a perseguir en el auto. ¿Estáis cachando? ¡Eh! ¡No, no, 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 tía! ¡Tía! Yo les presto, yo les presto. Así que por veinte, Luca. Está bien, está bueno saberlo. Atención con lo siguiente. Floyd Mayweather es un tipo tremendamente controversial. Hubo un momento que lo invitan a la lucha libre. Todo el mundo sabe que la lucha libre es como una coreografía. Un juego, es como el circo. Es una fantasía de lucha. Claro, como las cachetadas de los payasos en el circo. Tal cual. Lo invitan. ¿Cómo? ¿No son verdad? No, pues Alice no es verdad. ¡Ah, Alice no es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Terminos a ver estos shows! Invítate a Mayweather, lo ponen ahí y se pone de rodillas un tipo que es tremendamente conocido de la lucha libre. Ahí está la escena. ¡Oh! ¡Oh! Está acá, ¿sí? Mayweather. Este Big Show. Todo para el espectáculo. Mira. ¡Ojo lo que hace! ¡Se ve chico Mayweather! Le dice, me voy a poner de rodillas, de rodillas. ¡Oh! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Oh Dios! De manera inesperada. ¡Y salió corriendo! ¡Oh! ¡Oh! Como un huevo, como una disimición. ¡Oh! ¡Le partió la nariz, weón! ¡Le partió la nariz! ¡Le jacoso colarín! ¡Oye, weón polvorito! ¡Qué picao, weón! ¡Y además, la WWF tiene reglas súper explícitas respecto de la sangre en cámara. Porque resulta que esto lo ven muchos niños y no corresponde que vean tal nivel de violencia o tal nivel de efecto de la violencia. ¡Muchasías, recorrió sangre, compadre! ¡Literalmente! ¡Mira! ¡Taba! ¡Uno! ¡Y después, ta, 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 ta! ¡Y ahí se para y se arranca y se va! Y el otro que queda como para el Big Show, que queda como para... Entonces, ¿cómo es posible que me hayan roto la cara los guardias y más Big Show emputecido? ¡Emputecido! Y así cerramos los grandes escándalos. ¡Se va, ma, 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 ma! ¡Se va, ma, 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 ma!